Damas y caballeros, Star Wars, la guerra de las galaxias, para todos ustedes. Y vemos por ahí todos los personajes de Star Wars, gracias a este grupo del tecnológico superior de Lagos de Moreno, por esos extraordinarios, esos disfraces extraordinarios que nos presentan esta noche. Y parece que también traen una presentación especial para todos nosotros, pongamos atención. Recórrense un poquito por atrás, nos dicen, ¡vamos! Y ahí están los ganadores, damas y caballeros. Star Wars, la guerra de las galaxias, para todos ustedes, en el desfile navideño del tecnológico superior de Lagos. Bueno, y es momento de recibir a uno de los personajes consentidos de las generaciones, que somos un poquitito más mayores. Están con nosotros, los pitufos. Fuerte el aplauso para los pitufos, pequeños seres azules, que viven en los hongos. Ahí están los palmos, ahí están los palmos para los pitufos, ¡vamos! Esta es una historia favorita de chicos y grandes, Carla. Aquí es, San Carlos. Ahí vemos a Papá Pitufo, a Pitufina. Ahí está Pitufina también. ¡Gárgame, va por allá! ¡Gárgame con Arraén! 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 Y esos palmos para los pitufos ¡Bravo! ¡Bravo a los pitufos! ¡Fuerte las palmas niños! ¡Ese pitufito bailarín! ¡Y mira cómo beboza! ¡Qué sabor tiene ese pitufo! ¡Pitufos! ¡Ahí viene Gargamel! ¡Puerte el aplauso para los pitufos! Y tenemos otra historia de generaciones gracias al Instituto Tecnológico Superior Mario Molina de Lagos de Moreno. Y bueno, Carla, otra historia favorita por todos. Un cuento maravilloso lleno de fantasía. ¡Carlos! ¡Aquí es Juan Carlos! ¡Recibimos a Alicia en el país de las maravillas! ¡Alicia! ¡Eres tú! ¡Por supuesto acompañada del sombrero loco! ¡Alicia! 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 ¡El conejo blanco! ¡Los naipes! ¡Ay que estar tan loco como un sombrero! ¡Y los esferitos! ¿Dónde están? ¡Alicia! ¡Eres tú! ¡Y por supuesto el gato! ¡Existe un lugar! ¡Distinto! ¡Vamos a ver qué nos presenta Alicia en el país de las maravillas! ¡Por suerte! ¡Cualquier otro! Dicen que para sobrevivir en él Existe un lugar Distinto a cualquier otro Dicen que para sobrevivir en él Hay que estar tan loco como un sombrero Por suerte Yo ahora estoy Alicia, eres tú Has vuelto Alicia, Alicia Eres Alicia Eres ahí, yo te reconocería en cualquier parte Llegas tarde al tele Esas palmas Paralicen el país de las maravillas Y ahí está el sombrero Y ahí está el sombrero Y ahí está el sombrero Que se note que estamos de fiesta Que estamos contentos Y para que se nos quita el frío ¿Dónde están los palmas? ¡Eso! 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 Por supuesto Nos acompaña el Conde Drácula ¡Oh, ya lo ven! ¡Gracias! 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 Un saludo para todos los superhéroes de Marvel Comics El jurado está para allá compañeros Y seguimos agradeciendo a nuestros patrocinadores